... Vamos a Puerto Madero, el incendio en el local gastronómico. Estamos allí con una testigo, Natalia está en el lugar. Natalia, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Natalia, contanos, ¿dónde estás? Estoy acá, en Puerto Madero, al lado del local que se incendió. A ver, a nosotros ahí estamos viendo allá las imágenes de los bomberos. ¿Qué nos podés contar de cómo está en este momento el incendio? Ahora ya lo controlaron. Ahí lo controlaron. Estamos viendo las imágenes que vos nos estás mostrando. Hay por lo menos dos camiones de bomberos en este caso. ¿Qué local gastronómico? ¿Qué restaurante era? Bueno, no se está escuchando. La verdad que se está yendo la señal, Natalia. No sé si te estás moviendo o estás ubicada en un lugar medio dificultoso. Pero mientras vemos las imágenes, ya ahí vemos llamas, ¿no? De lo que estamos observando en esa chimenea con el humo. Reiteramos humo que se viene para el casco de la ciudad. Natalia está en el lugar. Ahora vamos a retomar con ella. ¿Pero se sabe algo más, Gustavo, de los detalles de policía? Sí. Tuvo un interminente exame. Atendió a tres personas. Una de ellas, una mujer mayor de edad, fue derivada al hospital Argerich, que está nada más que a 10 cuadras del lugar del incendio. Fue atendida por inhalación de monóxido de carbono. Y recién veíamos la imagen del techo. Los bomberos tuvieron que subir al techo, romper parte de la chapa, para poder llegar con la línea de manguera, 38 metros, la línea de manguera, para llegar y poder atacar las llamas que estaban saliendo por la parte superior de este ducto de ventilación, de la chimenea. ¿Qué restaurante es, entonces, Gustavo? Está confirmado. Gourmet Porteño. Exactamente. Alicia Morales, justo en 1940, casi esquina Rosario Vera Peñalosa. Ahí es donde ocurrió el fuego, en la cocina que está entre el subsuelo y la planta baja, debido a la gran acumulación, como bien lo marcaba José, de grasa que hay en esos ductos por todo el tema de los gases que se producen después o durante la cocción de diversos alimentos. El incendio está controlado. Miren, ¿ven ahí? Ahí se tuvieron que subir los bomberos para atacar ese foco ignio que se ve al fondo de la imagen. Insistimos, fue controlado, pero tuvieron que ser atendidas tres personas. Una mujer mayor tuvo que ser llevada de urgencia al hospital Argerich por el personal de SAME, debido a que había sufrido inhalación de monóxido de carbón. Muy bien, bueno, cambiamos. Nos vemos como la ciudad se está cubriendo con esa mancha de humo que está saliendo desde este incendio. Mancha de humo que cubre el cielo.